Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Otra tarde de vivo desde acá, desde la artística de Caro, de Learte, Balcarce. Y bueno, vamos a, a ver, reciclar, porque era algo que tenía Caro acá en el taller, que ya lo usa en su artística, para poner cosas adentro, y dijimos, bueno, vamos a decorarlo. Vamos a trabajar con lámina de seda, seco, así que por ahí hay muchas chicas que saben, hay otras que por ahí recién se enganchan y no saben cómo usar la lámina de seda, bueno, ahí se las vamos a enseñar. Y yo les traje una de las caras, que les voy a mostrar, con el que utilicé craquelador de un componente solo, ¿sí? Así que les voy a enseñar varios tips que tiene el craquelador, porque hay muchas chicas que por ahí dicen, ay, no me queda así, me quedó arrugado, bueno, tiene sus secretitos, es súper fácil, queda muy lindo el craquelador de dos componentes, la verdad, perdón, de un componente, porque queda un craquelado grande, donde se ve el tono que le pusimos ahí abajo. Yo en este caso, utilizamos un color chocolate de base, y pusimos craquelador, y arriba lo que hicimos fue poner base o acrílico o pintura a la tiza en color manteca. Lo primero que voy a trabajar, que va a ser la parte más sencilla, es la lámina de seda. Yo acá les di color manteca, le di dos manos, sequé entre mano y mano, esto ya obviamente lo saben, acuérdense, pincel, yo acá les muestro, pincelito, paso, puedo pasar de rodillo, seco, le puedo dar una manito de lija como para que yo toque y que la superficie esté suavecita, cuanto más ustedes trabajen las bases de darle muy suavecito con una lija al agua, chicas, después la terminación del trabajo es otro, queda mucho mejor. Entonces dijimos, dos manitos de pintura acrílica color manteca, base manteca, pintura a la tiza manteca, lo que ustedes tengan y lo que ustedes les guste, con lo que les guste trabajar. Nosotras elegimos una lámina de seda súper delicada, yo se las voy a poner acá arriba para que se note, que son de partituras, para hacerlo más o menos a tono de lo que es el trabajo. Yo voy a trabajar con el adhesivo y barniz, pueden trabajar con mod posh, pueden trabajar con barniz, son las opciones que les podemos dar que lo que tengan ustedes en su casa les sirva, que no tengo justo esa marca, bueno, tienen otra marca, sirve igual. Vamos a agarrar pegamento, vamos a ir colocando, yo en este caso voy a hacer de un lado, la lámina esta viene con las partituras un tono más oscurita y la otra partitura viene más clarita, así que yo ahora les voy a mostrar que eran divinas de las dos marías. Podrían ustedes combinar otra servilleta, o otra lámina, ustedes saben que acá en lo de Caro hay láminas de lo que se imaginen, ahora estamos también con las láminas de navidad, ya se viene todo lo que es navidad, las chicas le están a full preguntando seminarios de navidad, bueno, ahí coloqué, obviamente no se ve, pero tiene una capa muy delgada, siempre voy mirando así a la luz, a ver si me quedó, miren acá, quedó un pedacito sin pegamento. Siempre, a ver, yo no voy a poner una capa que me chorree, sino una capa que yo vaya mirando y está normal, perfecta puesta. Vamos a ponerlo así, voy a poner la primera lámina, me voy a ir un poquito hacia afuera porque tengo el borde redondeado. Como siempre repetimos, si meto mano ahora ya no puedo levantar, entonces ahora es momento de ir acomodando la lámina. Una vez que me gusta cómo quedó, agarro una bolsita, la que tenga, y voy del centro hacia afuera, acá voy a levantar un poquito porque tiene una arruga, la misma lámina, ahí está. Siempre del centro hacia afuera, chicas, van pasando el borde, van pasando la bolsita. Esto más que nada para que se fije bien la lámina, no me queden arruguitas, que la mayoría empieza, ay, pero me quedan arrugas. Hay muchas chicas todavía que le tienen miedo a la lámina de sed y dicen, no, como la servilleta, es lo mismo, chicas, es trabajar exactamente igual. Yo hago acá porque me gustó esta lámina, pero yo podría estar combinando láminas con servilletas si quiero. Uso el mismo pegamento también. ¿Sí? Y vamos a colocar la otra. Dejame el cordecito blanco, vamos a cortarle acá el borde. Con este pegamento, vuelvo a repetir, podría yo estar ahora pegando un pedazo de lámina de seda y acá abajo haciendo, no sé, una composición o alguna servilleta que me guste y que quede, perdón, y que quede parecida a mi lámina. Y queda bárbaro, ¿sí? Y el paso es exactamente el mismo. Ahí. Vamos a pasarle bien. No le tengan miedo a apretar. Y ahora nos vamos a fijar. Cuando yo ahora lo seque, si me quedó algún pedacito sin pegamento, se lo puedo hacer. Vamos a agarrar secador de pelo. Y vamos a empezar a secar. Mientras tanto, les cuento que ya tenemos fecha para el próximo seminario y arrancamos, como les dijimos recién, con Navidad. El 6, 8. El miércoles 8 de noviembre a las 17.30. ¿Está bien la hora? 17.30. Tenemos el primer grupo, ya se pueden ir anotando, para el seminario de Navidad. Y el miércoles 15, primer turno 2 de la tarde, segundo turno 17.30, entre mañana y pasado ya les vamos a subir la foto, se van a morir con el trabajo que vamos a hacer, bien completito, bien navideño, pero es algo que, aunque sea bien completo y bien navideño, lo van a poder seguir usando todo el año. ¿Sí? Así que estén atentas a las redes y vayanle preguntando a Caro los días o me escriben a mí. Bueno, acá me quedó una puntita que no tenía pegamento. Vamos de vuelta. ¿Ven que yo voy levantando, voy poniendo un poquito de pegamento? A ver, acá que le ponía sin pegamento. Y por acá, a veces, cuando vamos poniendo pegamento, se puede secar hasta que completamos todo el trabajo y si no lo que se va secando y por ahí, por eso nos quedan pedacitos por ahí, a veces sin pegamento. Lo que pueden hacer es, ponen una parte, más que nada porque las ansiosas empiezan... ¡Ay, se me despegó! Bueno, es por eso. Pongo pegamento, acuérdense que ya vienen los días de calor, se me empieza a secar más rápido el pegamento. Este trabajito que estamos haciendo hoy, ustedes pueden hacerlo, hasta pueden adaptar. Fíjense que quedaría muy lindo con algo acá arriba de Navidad y ya lo haríamos navideño. Porque queda con el caraquelado, con láminas de seda, todo lo podemos adaptar para decorar nuestra casa para Navidad. Siempre les traemos trabajos fáciles que pueden hacer en su hogar, que pueden reciclar. Tengo una cajita vieja. No tengo, vengo lo de caro y les compro una caja caro. Esto lo podría hacer en un portarretrato. Los portarretratos que a aquel lado quedan divinos, chicas. ¿Qué es el seminario? Pregunta. Lo vamos a decir, lo decimos. Lo decimos a las chicas. No sabemos si decírselo o no. Bueno. A ver. Decimos qué es, pero no con qué ni nada. Los materiales los verán. Es un centro de mesa. Es un centro de mesa. Pero súper complejo el centro de mesa. Nada de que es un centrito. No, no. Vamos a trabajar, como siempre en mis seminarios, que hacemos de todo. Que hacemos 20 cosas a la vez, más o menos. Bueno. Y vino, chicas. Van a ver las fotos mañana que vamos a estar subiendo. Les va a gustar. Muchas de las chicas ya saben de las que hicieron el seminario anterior porque algo les adelantamos. Les va a gustar mucho. Y es algo que no puedo seguir usando durante el año como centro de mesa también. Bueno. ¿Qué agarré? Ya sequé. Ligita el agua hacia abajo en el filo. Voy retirando el sobrante. Bien suavecito. Bien suavecito. Y van a ver cómo sale perfecto. ¿Ven qué es? La lámina de seda es igual, la corto exactamente igual como corto una servilleta. ¿Sí? Vamos hacia abajo. Una vez que uno trabaja con lámina de seda, servilleta, acuérdense que estos, chicas, los tengo que proteger. Sí o sí le tengo que dar barniz. En este caso que yo usé el adhesivo y barniz, podría darle una mano arriba de adhesivo y barniz. y eso me hace de protección del trabajo. ¿Sí? Siempre tenemos que proteger todos los trabajos que realicemos, los tenemos que proteger. miren que ponemos. Miren que no queda lindo. Hacemos el otro lado rapidito y después ya nos dedicamos de lleno a la parte del craquelado que tiene sus secretos pero queda hermoso. Yo les traje adelantado por un tema de... no que lleva muchos pasos sino que hay que ir dejándolo secar. puedo trabajar igual con secador pero bueno, después les voy a apuntar bien. A poner de este lado justo el pedazo de la lámina para que no se me seque el pegamento. Siempre lo que yo esté trabajando el acrílico, en este caso una base, me va a absorber un poco el pegamento. ¿Sí? ¿Qué se olvida, Gabi? Hay que cortarlo blanco. Vamos con el otro. Vale. Este, cortame este. Yo voy... Sí, igual lo voy a recortar. Mirá. Acuérdense que cuando van a hacer unión le recorten una de las partecitas blancas. Por acá. Ahora les voy a mostrar uno y el otro y se van a dar cuenta que una lámina tiene como un tonito más subidito de fondo que la otra. Esta es más clarita. Pero la combinación es hermosa, chicas. Vuelvo a hacer lo mismo. Paso sin miedo una bolsita para sacar arrugas, para que se nos fije bien la lámina. y los dos bordes y vamos a la otra. También se puede, chicas, que otra vez lo hicimos en el taller. Una vez que hago esta parte de la lámina podría, un ejemplo, trabajar... ¿Qué lo hicimos en un libro? No me acuerdo. ¿Podría trabajar arriba una vez que está seco? Haciendo. Primero, trabajando con pasta de modelar. Pongo un stencil y trabajo con pasta de modelar. Divino. Otra cosa que se puede hacer una vez que está seca esta mano, que yo ahora voy y lo seco y todo, trabajar con las láminas en los fois o los folex. Puedo trabajar acá arriba. ¿Sí? Vieron que vienen los folex son los que tienen el brazo. Y lo hiciste en el reciclado del telgopor. Exacto. Puedo trabajar tranquilamente. Acuérdense la que... Eso es lo que tenemos subido en la página. Podría trabajar acá arriba con folex. Podría trabajar acá arriba con folex si yo quisiera hacerle un borde endorado a esto. Podría recortar una lámina en las láminas gruesas. Ponerle multipropósito y hacerle algo acá arriba. Se puede. No es que ahí se le va a romper. No. Vamos a secar un poquito. Se unió ro. Un hermoso trabajo. Profe precioso. Mi bella ro. Bueno. Bueno, entonces les decía estén atentas a los seminarios. Le escriben a Caro o me escriben a mí. A partir de mañana o pasado ya subimos la foto. Como siempre con todos los materiales incluidos. Chicas, cosa de que mis chicas ya saben las que ya son que vieron los seminarios y gracias a Dios tenemos muchas nuevas que dicen ¿y qué cosa tengo que llevar? Hablan con Caro y van a ver que les damos todo acá, chicas. Y se van con el trabajo listo y terminado que eso es lo bueno. Recuerden también que todavía noviembre y diciembre tenemos clases de mi taller mío en la ciudad de Balcarce en la calle 15 544 o me escriben por Facebook a mi mi soy María Gabriela Costa o le escriben a Caro a mi Instagram María Gabriela Costa o la viarte y ahí Caro les pasa el teléfono me escriben y podemos coordinar un horario y el día de taller. yo voy a estar dando también varios seminarios en el taller de Navidad así que estén atentas a todas las que quieren decorar esta Navidad que tenemos que ponerle toda la onda en esta Navidad chica en un año tan raro hay que ponerle onda esta Navidad aparte es lindo decorar la casa que sea con un detalle algo navideño tenemos que tener un rinconcito claro un rinconcito bien volvemos a hacer el mismo trabajo esto ya al agua vuelvo me preguntan muchos por los esténciles hay algunos esténciles de Navidad y están llegando en estos días un montón más así que después miren las redes porque voy a estar subiendo los ingresos sí ahí está es muy lindo bueno tengo una alumna que fue alumna de seminario y era alumna ya de taller que hace como un mes empezó a hacer trabajos de Navidad chicas Norita ya está haciéndose los platos de sitio sí sí que hay muchas chicas que ya arrancan con cosas de Navidad sí como para ir decorando una parte Norita quería platos de sitio así que está haciendo sus platos de sitio así que estén atentas que no falta mucho chicas parece el horror que digamos hay noviembre seminario de Navidad ya estamos fin de octubre casi así ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos bien miren ven que lindo que queda las dos caritas por ahí no se nota en cámara pero esta tiene un tono como más viejito si en cámara no se nota y esta es un poquito más clara pero igual ahora yo le voy a mostrar después si llegamos otra otra cosita que podemos hacer ¿qué voy a usar? vamos a trabajar con acrílico chocolate podría ser base chocolate podría ser pintura quizá cualquiera de las tres opciones ¿sí? voy a usar otro pincel mojo seco bien el pincel y vamos a pintar a ver la que no se anima vuelvo a repetir en los costaditos barnizo bien pongo un pedacito de cinta ¿sí? y hago este trabajo o al revés hago despacito hago las dos caras en color chocolate seco después trabajo con el manteca eso es a gusto hagan las bases primero yo acá para así les mostraba el paso a paso ¿sí? pero bueno tengan cuidado que no mancharan estoy usando un pincel chato podría usar una pinceleta siempre pinceles suaves chicas de cerda suave ¿sí? yo sé que por ahí hay muchas chicas que dicen me es lo mismo me queda igual no, 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 no no, no, no una pinceleta tiene que ser sintética o un pincel chato tiene que ser sintético y aparte es algo que uno dice lo cuido lo lavo bien y me dura un montón de tiempo ¿sí? los pinceles hay que saber cuidarlos con las pinceletas saber una vez que terminé yo acá los voy poniendo en un tarrito con agua pero ustedes mientras están pintando su casa van a hacer lo mismo una vez que terminen se lavan con jabón abajo de un chorrito de agua jabón o detergente agua fea o tibia y después los enjuagamos bien y la que quiere le pone un poquito de jabón lo pone en la forma original y así lo deja secar entonces están cuando lo voy a agarrar durito perfecto como cuando se los entrega acá Carolina que están como duros que los tienen que poner en agua nunca los hagan así que los quiero dar a cuidarlos los materiales hoy por hoy le agarro un pincelito más chiquito para hacer los bordes me voy a poner un poquito así así hago bien el borde en este caso chicas yo le doy una mano sola de chocolate ¿sí? ¿por qué? porque yo como voy a trabajar con otro color arriba no me sabe si me queda muy marcado si me queda un puntito de la parte de abajo del trabajo bueno le daré dos manos pero con una mano sola de chocolate está bien otra cosa yo hoy acá hice color de base oscura y arriba trabajé con base manteca como para que combinaran los colores ustedes podrían trabajar al revés base manteca y arriba utilizar el color chocolate ¿sí? eso se vería obviamente fíjense que en este se ve poquito el chocolate y se ve más la base manteca sería el revés lo que le gusta por ahí más oscuro con la combinación que quieran de color chicas siempre es a gusto de ustedes como esté decorada su casa van a poner yo nosotros acá lo hicimos en estos tonos porque también nos gustó la lava y dijimos bueno hacemos en estos tonos no quiero manchar la lámina por eso voy despacio recuerden que una vez que terminamos el al vivo todo se sube a la página de Caro de Arte Valcarce al Face a Instagram a mi página de Face María Gabriel Acosta al Instagram también y lo subimos a YouTube también allá lo que tienen de bueno para la que lo quiere hacer en YouTube le van poniendo pausa y lo pueden ir haciendo mientras yo lo hago entonces van a ver que se puede hacer tranquilamente eso es lo bueno de poder subirlo en un montón de páginas chicas que ustedes tienen la posibilidad porque tenemos hay chicas que dicen no tengo Instagram bueno Facebook YouTube se meten en YouTube me buscan con María Gabriel Acosta y ahí le va a saltar mi página con todos los videos voy a secar obviamente la parte de abajo se pinta adentro también la pinto para la que no le gusta pintar mucho porque tenemos la que dice no adentro hay que pintar bueno chicas barnices de color claro tiene barnices con color así que adentro le podría dar una o dos manos de barniz con color ya estoy sacando una parte de tener que poner o que me quede perfecta la parte de adentro porque tiñe el barniz con color me deja tenido queda divino y también lo podría usar al barniz con color para dar una base ahora antes de haberle dado una base de color chocolate hay colores oscuros ¿sí? como en el caso mío que yo estoy trabajando con un chocolate podría trabajar con un wengue y arriba del wengue hacer toda la parte con acrílico base se puede no es que estoy usando un barniz no puedo usar craquelador si puede se puede bien ya la mano lista ¿qué voy a hacer ahora? estoy usando todos los todos los pinceles todos los pinceles estoy agatando quiero usar craquelador de un componente hoy trabajamos con craquelador de un componente por eso es que queda tan abierto tan lindo ¿sí? ahora podría echarlo directamente acá o acá vamos a hacer un pedacito y un pedacito para que vean que es lo mismo no es que ¡ay! le está echando ahí no pasa nada mojo seco bien el pincel y yo ahora vamos a ponerlo así para que lo vean bien quiero que vean como uno lo va estirando y más o menos la cantidad que uno tiene que usar ¿por qué? ¿qué pasa? porque a veces no craquelas craquelas porque a veces estiran tanto el craquelador chicas que es una lámina tan finita que cuando yo ponga el acrílico base pintura la tiza lo que sea arriba se hace seco entonces no me da para que yo pueda craquelar ¿sí? este producto se trabaja en fresco ¿qué quiere decir? a ver yo no lo voy a usar directo como viene ahora como ustedes vean que yo estoy poniendo si lo puedo dejar o orear nada dos o tres minutos o lo que puedo hacer es secar pero no secar una secadita así como nadita ¿por qué? porque yo el producto tiene que estar dentro de todo fresco pero no que chorree y la pintura arriba obviamente que también va a estar fresca entonces si yo lo dejo a esto que esté así como sale del pote a veces arrastro chicas van a ver ahora van a arrastrar ustedes sino la pintura ¿sí? como que levanto craquelador levanto todo entonces antes por ahí ustedes van a ver muchos videos que automáticamente ponen le ponen y ven como que se arrastra para que quede lindo como que yo les mostré recién del otro lado van a ver que tengo que dejar orear un poquito yo les voy a mostrar a ver en cámara para que ustedes vean la cantidad que yo puse ¿se ve? sí vamos a verlo un poquito para que se muestre ahí ahí se ve perfecto no está ni que se me está chorreando ¿sí? tampoco tengo una capita finita que la fiestirán puedo hacerlo con pincel y también lo puedo hacer con espátula esto ¿sí? puedo agarrar poner como yo puse acá y arrastro con espátula parejito yo la si llegamos hago la parte de acá porque yo les quiero mostrar otras cositas que quiero hacer en la parte del craquelado ¿qué voy a hacer? apenitas que hacen ustedes una nadita lo voy a secar ¿sí? apenas no lo estoy secando una nada ¿se entiende? una nadita ¿vieron? una nadita es ¿qué voy a hacer ahora? en mi caso voy a usar pintura a la tiza yo del otro lado usé pintura a la tiza voy a mover el pincel acá también podría poner la pintura con espátula ¿sí? la que le tiene miedo a que va a levantar podría usar espátula no hay ningún problema me escribe bien la pintura y acá está el secreto primero cargamos pintura pero no aprieto con todo sobre mi superficie ¿por qué? porque tengo el craquelador si no lo arrastraría cargo pintura tampoco estoy cargando un montón ¿se ve no? perfecto bueno cargo pintura voy haciendo los bordecitos para que me queden bien después bajo a ver yo aconsejo dejar secar este paso al aire libre estoy en casa hago todo este paso y lo dejo que se vaya secando solo ¿por qué? o sea ¿puedo hacerlo con el secador? sí chicas preferible aire frío ¿sí? y no caliente porque ahí es cuando muchas me dicen ¡ay! la pintura se me está como arrugando ¿sí? se les arruga la pintura ¿por qué? porque es tanto el calor que le están dando y a veces tan cerquita que el producto de abajo no se secó ustedes me están secando el acrílico base con pintura a la tiza y qué pasa esto el efecto este es que se vaya secando de abajo y vaya quebrajeando la pintura de arriba ¿sí? si yo la acelero miren y voy a mostrar cómo se está craquelando y estamos charlando ¿por qué? impresionante porque hace calor adentro hoy está lindo acá adentro está lindo calentito se está creciendo solo ¿sí? yo sé que este trabajo por ahí para las ansiosas hay pero aire frío denle aire frío y otra cosa tampoco lo puedo levantar y dejarlo que se seque levantado porque ya quiero hacer el otro costado no ¿cuánto tiempo de secado? mira si vos lo vas a hacer dejándolo en dos horitas ¿sí? dos horas en dos horas por ahí te puede llegar a quedar en un lugarcito que ahí sí le das un poquito con el secador yo este lo hice hoy a la mañana el otro lado y en dos horitas y yo tenía la ventana abierta por ahí un poquito menos pero bueno hoy estaba lindo el día ¿sí? miren cómo se está craquelando solo mientras que estamos charlando queda divino a ver el efecto ¿estamos bien? a ver decía seguir un cachito pensado el efecto que tiene esto es que se vaya secando el punto de abajo para que el de arriba se vaya abriendo y el a ver es en combinación ¿no? que sí o sí el craquelador de un componente necesito ponerlo un color arriba si no es como si pusieran no hay efecto claro no hay efecto si yo digo ahí lo dejo y después me sigo que le pongo no hay efecto no tengo que dejar que se seque el de abajo ¿sí? porque esto es como si fuera un barniz y ya que estoy diciendo esto parece un barniz si yo pongo barniz y pongo acrílico arriba no me hace el daquelado se los digo porque podría decir puedo meterle barniz no si lo ponemos a secar al sol ¿se puede? eh yo te diría no sol de fuerte sol directo no yo esto que tenía sí me entraba un poco de sol por la ventana pero tenía la ventana abierta entonces entre el airecito pero no sol directo porque no sé me da como que me va se me va a hacer como así como les dije hoy yo como arrugarse como achucharrearse en realidad parece como oh queda horrible en realidad pero a ver ¿se puede arreglar? sí se puede arreglar se saca y listo se vuelve a hacer nos ponemos nosotros al sol y esto a la sombra claro mientras que le dé el aire está bárbaro por eso le digo secador de pelo frío sería lo mejor y acuérdense que lo que lo que yo hice acá fue darle una narita de secador eh porque yo hoy lo que hice fue le puse craquelador no le di secador no le dejé nada dos o tres minutitos y ya está lo empecé a poner en la pintura y ahí sí ya lo dejé un cachitín más un teléfono sí un cachitín más yo obviamente lo que les digo de no pararlo porque la pintura en este caso el color manteca se me va a empezar a bajar se me va a empezar a chorrear por eso lo tengo que dejar en esta posición eh hasta que seque chicas para la que es ansiosa me pone secador de pelo María ansiosa soy dice bueno para María ansiosa hola Mercedes secador de pelo frío sí pero ya con estos días lindo ya está bueno yo ahora que voy a hacer fíjense como va craquelando divino que hago voy a hacer lo mismo que hice hoy un poquito de aire vamos a voy a ver en el frío como para poder seguir el fráquelado voy a secar yo estoy dando ahí lo que quiero voy a secar un poco porque les quiero explicar algo a ver ustedes para María ansiosa como me dijeron recién si yo miro ahora yo no se los puedo parar pero si yo empiezo a mirar la parte que yo ya puse pintura acrílica la pintura acrílica se está secando ¿sí? a la vista queda algún que otro pedacito húmedo entonces ¿qué dicen? primero que van a decir ya está seco lo para está seca la parte de arriba pero no el craquelador el craquelador sigue trabajando por más que la parte de arriba esté seca ¿sí? así que ojo con eso acuérdense si lo van a dejar al aire dos horitas y si no lo aceleran un poquito con secador yo para mostrarles ahora me voy a tener que hacer un toquecito nada más pero no mucho ¿ven que miren? yo acá me voy a pedacitos que no había llegado y se va a craquelar igual suavecito no aprieto el pincel voy suave ¿sí? porque yo voy a ir arrastrando la pintura pero suave para no arrastrar el producto abajo pero siempre si hacen el pasito que yo les dije de nada una nadita de secador de pelo al craquelador ya está una nada este que tiene de bueno por ahí si tenemos algo en casa para reciclar el craquelador viene bárbaro rinde un montón chicas el craquelador ¿eh? ustedes vieron que yo puse bastante producto pero rinde un montón de craquelador hermoso trabajo dice luego sigo viéndolo vuelvo al taller ese es Gastón que es lo que nos corta el pino que estamos esperando así que Gastón gracias gracias por vernos Gastón bueno fíjense ya tengo la parte de arriba bastante craquelada la parte de abajo miren recién hice esta parte ya se está craquelando chicas ¿sí? si yo lo miro esta parte la pintura a la tiza ya está seca aquí ya está fresca voy a darle un poquito de secador querido y de lejos caliente no chicas acuérdense que caliente no preferible que estén 10 minutos por un secador así pero no caliente porque van a tener que levantar todo porque se empieza a arrugar la pintura y queda feo muy feo queda obviamente en los lugares donde quedó más cantidad de acrílico o base o pintura a pizza va a tardar un poquito más en secar Mercedes dice pensar que hace tiempo había lo hacíamos con plasticol que bueno que tenemos esos productos si si porque en realidad antes esto lo hacíamos con cola vinilita no quedaba tan así porque que pasa antes lo que hacíamos el mismo trabajo hacíamos es verdad pero no le dábamos ni secadita lo hacíamos directo arrastrábamos pintura se craquelaba había lugares que no y había lugares que si pero bueno gracias a Dios ahí eran nuestros productos vinos que nos ayudan un montón yo ahí a ver voy a moverlo un poco mostrarlo bien a cámara a ver si podés Gaby si miren este es el que acabo de hacer todavía está fresco si si yo toco las partes transparentes toco está húmedo el craquelado si por eso les digo yo ahí lo sequé un poquito para que ustedes lo puedan ver se ve bien ¿verdad? perfecto meter mano voy a agarrar de los costados este es el que está seco lo que yo hice hoy ven que va quedando igual ¿qué hice yo? vamos a mostrar algo una vez que ya estaba totalmente seco le di una mano de barniz si va a ser algo acuérdense siempre si va a ser algo que yo lo voy a usar mucho mínimo mínimo dos manos de barniz seco entre mano y mano una vez que esto está seco le pongo barniz así le puedo dar chicas aire caliente con el secador no hay ningún problema en las partes donde tengo lámina de seda o tengo de semilleta también siempre le tengo que poner barniz para proteger yo ahora lo que les iba a mostrar si yo quisiera envejecer un poco esta parte craquelada voy a dar un verso de trapo yo voy a envejecer una puntita nada más obviamente de este lado no voy a usar este ¿qué hice? acuérdense la que no se anima a agarrar directo el betún y pasarlo arriba del del craquelador le da una mano de barniz ¿si? o le vista todo de barniz van a ver que esto tiene barniz y le puedo pasar igual el betún y lo que me hace esto es envejecer el tono en realidad le voy a poner un poquito entonces lo que me hace antes de que me quede color manteca no es que pierda el chocolate que tiene de base voy a hacer un pedacito ahí y van a ver que no me queda tan llamativo el manteca ¿se ve? si perfecto queda divino también si es como que bajo un toquecito el color manteca del craquelado recuerden que ustedes podrían como les dije hoy háganlo a tono de lo que ustedes tienen en su casa y las ceras como en este caso el betún de judea si quieren pueden también mezclar cera y colora con cualquier acrílico de color lo mezclan bien y ya tenemos otra cera acrílico o la que tiene oleos lo mismo yo le di solamente en esta zona como para que en el medio a mi me quede que me quede más clarito y ya que estoy vamos a agarrar uno de los bordecitos aquí y le voy a poner un tonito es una nada pero que bueno un detalle es un detalle a mi me encanta ¿ven como queda? se nota ahí cambia cambia la terminación la terminación cambia siempre recuerden que en este caso barniz antes y una vez que tiene el betún ya está no tiene que volver a barnizar chicas es un detallecito que estamos haciendo como para envejecer para las que nos gusta por ahí que tenga otra terminación el trabajo y si no solo barniz y ya está bueno vamos a volver hoy fue bastante rápido ¿no? por esta ay por 7 se me pasa vamos a repetir fechas de seminario navideño el primer seminario que voy a dar en la esta temporada de navidad que viene el 8 8 vamos a darlo a las 17 y 30 horas porque el 8 hacemos de vuelta vivo desde la artística de Carolina en la calle 20 626 si no la buscan por instagram la buscan por el facebook entonces dijimos el 8 a las 17 miércoles 8 porque entran a trabajar y el próximo de ese mismo día 15 a las 17 y 30 horas todos los materiales incluidos entre mañana y pasado ya le vamos a a ir mostrando el trabajo hermoso van a ver que es hermoso porque van a trabajar con muchas cosas distintas en el mismo seminario y como siempre les decimos que yo lo pinto de una manera que nos pasa en todos los seminarios chicas yo lo pinto de una manera pero ustedes cuando vienen tienen la opción de decir caro a mi me gustaría en tal tono y les damos los productos para que ustedes lo hagan del tono que va en su caso del tono de su amiga que se lo quieren regalar por otro lado bueno síganos ahora vamos a subir el vivo recuerden mi taller está en la calle 18 544 casi 515 de la ciudad de Balcarce me escriben también porque bueno vuelvo a repetir ya empezamos con todo lo de navidad seminario las chicas ya están preparando cosas de navidad así que tenemos bastantes cositas para poder ir haciendo creo que nada más no nos quedó nada creo que no nos quedó nada 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 así que bueno cualquier consulta le escriben a Karol le escriben a mí y nos vemos en 15 días si puedo la semana que viene hago un video yo desde casa de media tareadita la otra semana tampoco lo pude hacer pero si puedo lo hacemos la semana que viene tenemos otro les mando un beso grande chicas y gracias por estar no sé salir de no quería hacer lío las X las X las X las X las X